La próxima nominación. Sí, lo vamos a invitar a Sebastián Gili, nuevamente miembro de la STC, a que suba al escenario. Nos están agradeciendo mucho subir la escalera. Yo me di cuenta, dicen, bueno, gracias por hacernos subir y bajar la escalera. Así que ahí viene, o no, Sebastián, sí, me dice, sí, está todo perfecto, Leticia. ¿Y qué me vas a decir si yo tengo el micrófono? Suba, suba. Bueno, en este caso vamos a conocer a los nominados. En este caso, el género agrario, categoría A, y los nominados son... Agrario, categoría A. Todo Campo, NET, Acebal, Sociedad Anónima. TDC, Agro, TDC, Villa Mugueta. El ganador agrario, categoría A, es... Todo Campo, NET, Acebal. Y así festejan esta producción local que se lleva este premio en la vigésimo cuarta entrega de los premios ASTC, desde San Martín de las Escobas estamos transmitiendo para todo Santa Fe. La devolución del jurado dice que todo campo es correcto informativo, con buen ritmo de la entrega de información tan necesaria para los productores rurales de la zona, todo campo, NET, Acebal, ganador del premio, categoría Agrario A. Recuerden que las redes sociales de ASTC, Com, Ar, ahí pueden estar arrobando cada una de las fotos y comentando esta vigésimo cuarta entrega de los premios desde San Martín de las Escobas. Bueno, muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias a Canal 4 Acebal, a NET Acebal por darnos la oportunidad que por ahí no tenemos en los canales abiertos, así que eso está muy bueno para que los cables puedan seguir adelante. La verdad que sí, un año muy complicado con la sequía, un año muy complicado para el sector agropecuario y nosotros con todo este equipo tratamos de llegar a la gente que es como nosotros, que es parte nuestra, que es parte del campo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras y así recibían y se llevaban este premio en el género agrario, categoría A. Buenos días para todos, es decir un placer, decir un placer, hoy estamos aquí en nuestro ámbito de transformación, lo que decía con los chicos, quiero agradecer a ustedes que están del otro lado, que hace posible que nosotros estemos aquí tratando de informar de lo que pasa en el sector agropecuario. Bueno, quiero agradecer también a mi familia, vivimos una semanita complicada pero salimos adelante, a mi esposa, a mis hijas, quiero agradecer a la gente que está con nosotros permanentemente y esto no se hace solo, por más que uno venga de muchos años de querer llevar adelante un proyecto y hay que buscar eslabones como para poder llevarlo adelante y obtener lo que obtuvimos. Obtuvimos algo interesantísimo que fue ser nominados entre un montón de programas y empresas que se dedican a diferentes rubros en el sector nosotros en el tema agrario. Un día lo charlamos con quien es el armador, generador de todo esto y de todo lo que pasa aquí en el canal, que es el señor, y lo digo así, Ezequiel Barbieri. Si no es por él, nada sale, si no es por él, no estamos en ningún lado. Y el agradecimiento desde que nos conocimos de haber sido compañero del otro lado manejando esa máquina infernal que él tiene ahí, nos pone el aire. Después seguir agradeciendo también a la empresa que nos da la posibilidad de que estemos aquí. A Ned, a Néstor Bonfante, que es el propietario del canal. Hoy ya más tranquilo, me quiero acordar de todos. En un momento nos encontramos con Germán Aureli, hablamos de este tema, hicimos radio, y fue quien acompañó y es el de fierro y el que siempre está y que le pone las garras por ahí cuando yo no estoy, y qué sé yo, el gran compañero que también encontramos para este programa. Y nos faltaba un técnico, porque seguramente lo que nos pasó nos va a dar la posibilidad de pensar diferente y en querer armar un poquito más lo que ya tenemos en este formato. Charlando, y las cosas se van sumando por cuestiones de la vida, aparece el ingeniero agrónomo Gabriel Petinari, donde le agradezco también de sumarse a esta locura. Anoche charlábamos en la mesa algo que decíamos, estas cosas no lo hacen los sanos, lo hacen los locos, pero si no sería por los locos como nosotros, creo que lo charlamos ahí. Con un grado de locura no estaríamos ante usted. Se suma en la parte de cámara, que tampoco es poca cosa, Hernán Jurado, que también es el motorcito de toda la programación de aquí del canal. Y saludar también a los compañeros, no solamente porque nosotros hemos logrado, para mí, uno de los logros más importantes de que estamos haciendo televisión, para nosotros, para todo campo, para quienes hablan. A todos los compañeros que también pudieron traer esta estatuilla en la noche de ayer. Y a los que no trajeron, tampoco sentirse mal, porque ya el hecho de ser nominados, me parece que es un tremendo logro. Dicho esto, no quiero olvidarme de nadie, y tampoco de usted que está del otro lado. Porque usted es el que día a día, o porque se va comunicando en todas las localidades, en la cantidad de localidades que llegamos con la señal, que hoy, si nos ponemos a ver lo que charlamos con algunos cableros anoche, no sé si no tenemos el rating de una televisión abierta. Dicho esto, no me quiero olvidar de nadie, y quiero pasar a Germán, para que también dé su impresión de lo que vivimos anoche en San Martín de las Escobas. Y no me quiero olvidar de la gente, de la organización en sí que ha sido maravillosa. La organización ha sido maravillosa, el servicio ha sido maravilloso, y lo que pudimos vivir anoche ahí en San Martín de las Escobas. Germán, buenos días. Vinimos hace un rato, se puede decir, pero bueno, tenemos todas las pilas, no tenemos, yo, de mi parte, el sueño ha desaparecido, como para hacer el programa del día de hoy, con un festejo especial. Germán. Buen día, Roberto, buen día, Gabriel, a la audiencia, muy buenos días. Sí, la verdad que fue una noche muy especial, se vivió con una adrenalina muy interesante. De mi parte, íbamos con la expectativa de este logro que tenemos para nosotros y para todo el programa y para todo el canal, de estar ahí, ya con estar nominados, era un premio para nosotros. Y ya tenerlo hoy aquí en nuestra mesa, y cuando escuchamos el nombre de todo campo que había sido ganador, fue muy lindo, se disfrutó mucho. Y como vos decís, Roberto, principalmente agradecer, porque todo lo que hacemos, y bien vos dijiste, esta locura que tenemos, que la vivimos anoche en la cena y lo charlábamos, está volcada acá, en esto, es lo que se ve, lo que se transmite. A la gente que nos ve, gente, muchas veces gente amiga, que nos muestra, nos manda fotos, diciéndolos, estoy viendo, los estamos mirando, cuando uno termina el programa, en las distintas actividades que uno tiene, después sale de acá y tiene los amigos que siempre están charlando con uno, en la cancha, en el club, en el trabajo. Agradecer a toda esa gente y, por supuesto, agradecer a mi familia, a mi pareja que me acompaña, Mariana, a mis hijos, que a veces también les robo un poquito del tiempo que tengo para ellos, para hacer esto. A Gabriel, que se formó aquí con nosotros, en este equipo, que trae su experiencia y su sabiduría para todo lo que le consultamos, que le tiramos preguntas al aire y a veces lo dejamos dudando, porque no le avisamos nada. Y, por supuesto, al canal que nos da este lugar, a Néstor, que nos aceptó, que nos abrió las puertas de su casa, a Gabriel, perdón, a Ezequiel y al Huevo, que están detrás de cámara, que, como vos dijiste, Roberto, sin ellos no se podría hacer esto, no saldría al aire. Y yo quiero agradecerte también a vos, Roberto, hacer un poquito de historia, porque esto empezó una tarde en donde vos trabajás, en tu galpón, donde me contaste que tenías la idea de hacer un programa de campo en radio. Y yo te dije, ¡uh, qué lindo! ¡Qué lindo poder acompañarte! Digo, sí, sería muy bueno, me gusta la radio. Y ahí, entre charla y mate, surgió esta idea. Y empezamos a caminar juntos en este todo campo, que llegó después de un tiempo a la televisión. Sin dejar de olvidarnos los pasos que dimos, en radio locales. Estuvimos en Rosario, en otro tipo de programa, pero estuvimos en LT8. Siempre acompañándote, siempre, cada paso que diste, siempre me convocaste. Así que, bueno, agradecerte, porque se generó esto y esta amistad a partir de esta locura, como decíamos anoche, que es hacer radio y que es hacer televisión. Así que, a la familia, a quienes nos ven, a toda la teleaudiencia, a los amigos que estuvieron anoche mandando muchísimos saludos, muchísimos. A mi familia, que no es de aquí, de Acebal, a la familia que tengo en Tortugas, que tal vez por redes pueda estar viendo. Entonces, a mi familia que está en Tortugas, pueblo donde me crié, que también me mandaron muchos saludos y todo el apoyo. Así que es eso, agradecer y disfrutar. Y como dijiste de ahora en adelante, tratar de que esto salga cada vez mejor, es un honor de aprender cada vez más y de permitirnos esta locura de disfrutar de la televisión, que para mí, espero que dure mucho tiempo, porque es algo que me empezó a gustar y que nos gusta desde la radio, desde la televisión. Es un hobby que uno lo hace con la mayor profesionalidad posible, pero no deja de ser un hobby. y que nos den este premio, es un mérito muy importante, es un reconocimiento y se agradece muchísimo desde ya también a la asociación que nos nominó y nos premió como programa agrario. Gabriel, ahora el futuro. Bueno, buenos días. Sí, es un momento de mucha emoción, o sea, ni cerca de haber imaginado lo que pasó anoche. Y agradecer, como anoche lo hemos comentado, agradecer al canal, agradecer a Ezequiel, a Hernán, Diego, que es la parte de producción, y bueno, a Roberto y Germán, que si no fueran por ellos, que todo empezó por entrevistas y a veces por teléfono, hasta que, bueno, quedamos viniendo todos los sábados. Si no fuera por ellos, yo no estaría acá. Así que, bueno, agradecer también a toda la familia, te apoya, a mi novia Florencia, y bueno, a los amigos y compañeros de trabajo, que siempre dan su aporte, y anoche fueron muchos los saludos, y poderlo compartir con ellos. Muy bien, muy bien. Contentos, contentos. Bueno, muchachos, a trabajar. Entonces, cuando veo que está asomando el sol, brillando un poco el sol aquí detrás, en este nuevo estudio, la verdad que va a grabar, o sea, que nos da un ambiente natural, y nos hace que los programas sean más sanidosos. Bueno, Germán, todos viniendo, pero qué nos dice el pronóstico, y tuvimos algunas charlas viajando anoche con el Gabi, y bueno, a ver qué es lo que pasa. Germán, vamos a ver lo que pasó hoy. Cayeron unas gotitas ayer, frío, pero ahora a la mañana no, ha cambiado un poco la temperatura, no tiene como locos este tema de la temperatura, va para arriba, va para abajo, pero bueno, vos sos quien estás manejando este tema, así que contanos un poquito qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, Roberto. Volviendo al desarrollo de este programa, como lo hacemos siempre, Otra vez estamos con un poquito de estrés hídrico, ¿por qué? Bueno, se están haciendo esperar las lluvias, como vos dijiste, a pesar de que hubo alguna precipitación ayer, en la zona no se manifestó como se esperaba, hay en distintos lugares, he hablado con gente que venía viajando en estos días, puntualmente hasta Pergamino, ha llovido, y en la zona, puntualmente, por ejemplo, en algunos puntos de la zona, hubo alguna que otra precipitación, pero en general, en la red que nos alcanza, la red de influencia, no ha habido la precipitación que se estaba esperando. Y como vos dijiste, Roberto, empezamos el día, lo vimos cuando llegábamos de San Martín de las Escobas, al lugar donde se hizo la premiación, con una helada, la temperatura mínima que marcó para hoy fue de 2 grados, la máxima va a ser de 15, el sol está empujando, tal vez si se despeja, el sol haga que llegue a un poquito más la temperatura. Para lo que es todo la semana que viene, para mañana tenemos 6 grados de mínima y 16 de máxima, para el día lunes, más o menos parecido, 6 y 17, las temperaturas no van a bajar tanto como esta madrugada, van a estar en 5, 6, y tal vez un poquito más, las temperaturas máximas van a llegar a 23, 24 grados, hay para el día lunes un 30% de probabilidad de lluvia, pero recién para el día sábado 2 de septiembre hay una probabilidad más certera de lluvia, de tormentas entre sábado, domingo y lunes, 2, 3, 4 de septiembre, hay una posibilidad un poquito más alta, con 60% de probabilidad de lluvia para el día sábado, con una precipitación de entre 11 y 15 milímetros, que esperemos que se produzca, las temperaturas van a estar también, van a subir un poquito las mínimas, las máximas se van a mantener en 23, 24, 21 grados, ya después, si es que se producen estas lluvias que están entre sábado y domingo, van a bajar un poquito las máximas, pero se va a mantener en este rango, esperemos que se produzcan estas precipitaciones, porque como decíamos, ya está empezando a verse afectado el desarrollo normal del trabajo en el campo, así que no queremos volver a preocuparnos, salimos un poco de esta preocupación, sabíamos que este cambio de la niña al niño, que pareció que iba a ser más rápido, es un proceso lento, se va a ir dando paulatinamente, pero bueno, ya con lo que se había producido en las semanas anteriores, que estábamos a la expectativa por la siembra del trigo, hoy ese perfil que estaba mejorando, si no se producen estas lluvias que nosotros vemos aquí en el pronóstico, vamos a estar otra vez pensando un poquito cómo vamos a llegar a desarrollar lo que viene, las siembras que vienen de aquí en adelante y lo que ya está, lo vamos a consultar con vos, Gabriel, en cuanto a legumbre y a trigo, en qué condiciones están y cómo vienen, si es que no se producen estas lluvias que todavía son escasas para lo que es la zona. Sí, digamos, haciendo un pantallazo general, digamos, lo que es trigo, ya se empieza a manifestar lo que es deficiencia de humedad, no en todos los lotes, en los lotes que están en mejor condición, se están viendo lo que es los sectores de cabecera o en los tránsitos de mayor intensidad de maquinarias, ahí es donde empieza a marcarse, y en los lotes con un poquito menos de rotación o que tienen menos nutrición, se ve en forma más generalizada la faltante de humedad, también teniendo en cuenta que muchos tratamientos de fertilización se hicieron posterior a la siembra y no tuvieron un episodio de lluvia que pueda incorporar esa parte nitrogenada, eso es lo que con trigo y marcando que ya empezó a haber, por eso el monitoreo tiene que empezar a hacerse más seguido el tema de arroyas, se empezaron a visualizar las primeras pústulas, así que tener en cuenta que hay mucha humedad, hay mucho rocío, las temperaturas son templadas y la arroya puede avanzar muy rápido. Lo que es legumbre, hasta ahora viene muy bien, el tema de lo que es plaga, tema pulgón, está con bajo umbral, digamos todavía no hay un umbral para la acción del tratamiento, pero bueno, sí requiere de un monitoreo para que eso no, por la dinámica de la población, que es por sectores y punto en el lote, el tema es intensificar los muestreados porque tiene que detectar dónde está la población pico. Gaby, y vamos ya a lo técnico, ¿cómo yo productor me encuentro en el lote y te tengo que llamar a vos como un profesional para detectar temprano el tema arroyal? No, eso digamos, el productor, o sea, lo hace, no en la generalidad de los casos, pero digamos, yo estoy dando vueltas semanales a veces porque te llama el productor, porque lo va a ver y encuentra determinado problema, porque a veces se puede confundir una mancha con una senescencia normal de una hoja o en algunos tratamientos se hicieron con Solmix y el mismo chorreado que hace el Solmix genera quemado foliar y por ahí se puede llegar a confundir y el productor te llama, pero bueno, la idea es que el productor ante alguna eventual sospecha de que vea alguna mancha, llame y bueno, salir a monitorearlo para no agarrar una población alta de esporas que después cuesta mucho y uno tiene que hacer tratamientos periódicos para poder bajar esos sectores donde están con mayor población. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo preventivo o tenés que encontrarte con la enfermedad? No, no, la idea es que tenés umbrales, la idea preventiva o no, sí anticiparse antes de que marquen esos sectores de alta, generalmente lo que es roya amarilla que aparece por aureolas en determinados sectores del lote, no lograr que llegue a formar esas aureolas o que, en el caso de que la haya formado, que no sean de gran tamaño para no tratar de hacer tratamientos seguidos. ¿Nos puede confundir alguna lagunita, algún sector que está un poquito más amarillo que el resto que nos confundimos como productor, te digo, y decimos, mira, tenemos que aplicar porque tenemos roya o esas son diferentes variables. No, no, la tonalidad a veces te lo das porque son, o sea, sectores del lote que por ahí quedaron en malezado mucho más tiempo o sectores que había más maleza, el lote se decidió tarde a realizar el cultivo y se, bueno, se controlaron las malezas tarde o muy cerca de la fecha de siembro y por ahí, o sea, tiene un menor tenor de humedad con lo cual la coloración puede ser diferente y te llame la atención, pero en sí no depende de lo mismo. Sí puede avanzar lo que es mancha amarilla porque, digamos, está relacionada a un contenido nutricional de la hoja y por ahí en esos sectores más débiles puede avanzar más lo que es mancha amarilla. Otro, dentro de los temas, otra cuestión que nos encontramos, las diferencias en que tenemos en el tema hídrico, ¿no? ¿Qué pasa con la humedad? ¿En qué situación está? Vos venías diciendo desde hace muchos programas tener cuidado, yo era un poco más optimista, pensé de que íbamos a tener mejores lluvias en el mes de agosto porque todo el mundo hablaba de lluvias en agosto, ya prácticamente estamos en septiembre con muy bajo régimen de lluvia y vemos que está faltando. Incluso, algo que también ayer íbamos charlando, que estamos cerca ya en armar los barbechos, en hacer los barbechos para una supuesta siembra de soja y también estamos con el tema maíz. Bueno, son varias las preguntas pero en principio creo que la pregunta del millón es en qué situación está el tema humedad. Bueno, vamos a lo que es la decisión de haber sembrado cultivo de invierno, o sea, eso es lo que uno marcaba en su momento. la idea es, bueno, ahora se sembró, está el cultivo, ahora hay que cuidarlo, esté en la condición que esté, porque por ahí hay gente que como no llueve por ahí los tratamientos tratan de dilatarlo, la arroya no espera, o sea, en el momento que está hay que hacer los tratamientos porque ahora hay que cuidarlo. La decisión pasa cuando es tomar la decisión de hacer o no hacer el cultivo una vez que se decidió hacerlo, hay que tratar de mantenerlo para que llegue a la mejor condición posible del año. Sí, estamos en un año complicado por el tema de lo que es costo, por el tema de insumos, pero la idea es que el cultivo hay que tratarlo de que llegue con las mejores condiciones para que cubra por lo menos la función de herbicida en el caso de que cubra con el área porque si la arroya lo ataca el área fría baja y deja mucho espacio que entra a luz y por ahí la maleza puede cajer hasta que nosotros podemos recolectar lo que es el trigo. Lo que es barbecho para lo que es la gruesa venimos atrasados, una por lo que se venía hablando antes que por el arreglo de los alquileres y demás que se fueron demorando, la idea la idea tratar de hacerlo porque muchos productores están esperando para acercarse lo más posible a la siembra del cultivo y tratar de hacer menos aplicaciones no está ahí el ahorro trate de asesorarse por el técnico que lo asesora y la idea es de ir haciendo los barbechos porque después cuesta más plata y el consumo de humedad que generan esas malezas y la extracción de nutrientes diferencial hace que después la penalización la haga el cultivo que sigue esa es la recomendación que estamos haciendo en esto en lo que estamos viendo hoy en la zona que hay barbechos todavía que no se están haciendo lo que pasa que se están sumando no sé Germán si también tenés algo para aportar a esto pero se están acumulando un montón de trabajos ya tendríamos que estar con el tema de siembra de maíz de primera también y este humedad es la gran limitante todavía pensás en que no era una buena idea hacer cosecha fina si lo seguís manteniendo si lo seguís manteniendo en el área sembrada se ha dejado mucho para soja creo que en definitiva no es más barato que tenés para soja si te lo ponés en relación a maíz por más que ahora el maíz tenga un precio diferencial si digámoslo hoy la superficie del maíz todavía no está cambiando hay una tendencia que se quiere envolcar más a la soja que al maíz por una cuestión de que hoy los márgenes están más ajustados a lo que es maíz pero lo que hay que analizar que la rotación beneficia a los cultivos que siguen y pensar que si bien hubo lotes de maíz que no se cosecharon también hubo lotes de soja que no se cosecharon y los lotes de maíz que se están cosechando tienen un rite superior que por lo menos llegaron a cubrir casi la totalidad de los gastos que ocasionaron en el caso contrario de soja que no llegaron a cubrir los gastos de insumo eso es lo importante a tener en cuenta en un año que todavía está complicado pero que va a cambiar y ese cambio va a venir a partir de finales de octubre noviembre eso es en cuanto a una cuestión pero el otro tema Gaby Germán es lo que pasa a nivel gobierno y lo que pasa a nivel de insumo porque estamos tremendamente limitados con todo eso porque no tenemos por ahí precios por ahí mercadería Germán no sé si estuviste viendo algo de todo eso pero lo venimos manejando generalmente en el programa eso quería preguntarle a Gabriel un poco vos ya le dijiste y lo consultaste porque estuvimos viendo que aunque todavía no se definieron los productores hay alguna tendencia a nivel país no tanto a nivel regional teniendo en cuenta la faltante de humedad en estirar las fechas de siembra y correr ese umbral ya no para ser maíz de primera en algunos puntos está influyendo esa faltante de humedad allá de lo que vemos en los portales una consulta para vos Gabriel que puede ser posible o sea es posible que ante la perspectiva de tener una falta de humedad que no se recupere del todo esta lluvia que estamos esperando estiremos un poquito corramos la fecha y dejemos de hacer un cultivo para pasar al otro si uno lo compara con el año pasado el año pasado la recomendación era sembrar del 15 de noviembre el 20 de noviembre en adelante o sea la probabilidad de que puedan ocurrir lluvias llegando a la mitad del ciclo para adelante por eso era tratar de demorar lo más posible este año también es atrasar la fecha de siembra porque lo normal es finales de octubre los primeros días de noviembre lo que es hoja de primera la idea es atrasarlo este año pero tampoco tanto como el año pasado por una cuestión de o sea cada productor lo analizará de acuerdo a la superficie que tenga que sembrar porque también van a empezar la ocurrencia de lluvia y eso puede llegar a dejar mal parado al productor de sembrar muy tarde o en malas condiciones por un exceso o sea llamado exceso hídrico digamos en la parte superficial que siempre cuando se siembra con mucha humedad la siembra no resulta de la mejor o que después se junta con el tema de la soja de segunda que es sobre trigo y si vos tenés una determinada cantidad de hectáreas para sembrar de segunda y a eso le sumas que tenga que sumar también de primera generalmente lo que es sobre trigo la humedad complica por ahí aún más lo que es la siembra entonces diría de atrasarlo pero no pasarse de los primeros días de noviembre ir empezando a hacer y cada productor va escalonando su siembra de acuerdo a la cantidad de días que le demanda realizar la siembra de sus lotes y la otra cuestión que queríamos también consultarte es hablábamos de control de plan y la realización de barbechos están disponibles los insumos con esta cuestión que mencionó Roberto a las puertas de una elección con mucha variabilidad en el mercado ha aumentado a precios que por lo menos de mi parte nunca pensé que íbamos a tener en el mercado que íbamos a llegar a estos precios Roberto creo que no hay referencia con los precios que tenemos hoy en día en años anteriores no se había alcanzado nunca en el mercado este nivel de precios pero a la vez hubo una disparada impresionante de lo que son los precios y los costos en base a los insumos ya que el nivel de referencia es el dólar aunque algunos lo quieran digamos minimizar pero influye totalmente para la hora de comprar los insumos entonces esta disparada del dólar que ha sido impresionante ha elevado los costos de una manera impensada que tal vez el productor que tenía ya hecho un análisis en cuanto a qué costo iba a necesitar para hacer ya sea maíz o ya pensando en soja hoy en día esa evaluación de costos es totalmente irreal y después los insumos no sólo para lo que es control de plagas sino también lo que es reparación de herramientas lo que es combustible mismo va a generar alguna complicación si digamos lo que es una parte digamos lo que es disponibilidad de producto hay algo en stock hay entregas pautadas con los meses que van siguiendo no habría problema para llevar adelante la producción esto va a depender de qué traba pueda ocasionar con esas entregas futuras y por ahí por alguna caída en la cira como hablábamos en su momento eso se posterga 20 días o un mes más cada entrega pero en sí en teoría hasta ahora está ajustado pero no habría problemas el tema del movimiento del insumo es en pesos porque digamos en dólares o sea lo que fue el año pasado o sea bajaron en dólares y ahora empezaron a retomar no llegaron a algunos insumos como por ejemplo el glifosato a sus valores del año pasado pero bueno cuando vos los transformás en pesos quedan descolocados al valor del peso en granos y ahí donde donde aumentan los costos pero el tema también está también repercute mucho lo que es la comercialización de lo que es flete por el combustible y demás que para el productor que paga es muy caro y para el transportista no alcanza digamos esa es la la dicotomía que siempre está viendo si puntualmente con lo que vos decís del sector del transporte ha habido un convenio en estos días donde se les ha dado al sector quienes son empleados del transporte un arreglo un nuevo arreglo un nuevo aumento en lo que son los salarios pero justamente lo que vos decís quienes son propietarios de los camiones para hablar puntualmente esta gente también está complicada ya que los costos se han elevado muchísimo y se hace muy difícil por lo que estuvimos viendo todavía no hay escasez pero si se hace difícil conseguir repuestos para reparar ya sea las máquinas en el sector del agro y en el transporte de la misma forma conseguir cubiertas conseguir repuestos hoy en día está bastante complicado en cuestión puntualmente ayer hablaba con una persona una cuestión básica que es un cambio de aceite había hecho una compra del aceite para cambiar hace un mes y medio y el precio cambió rotundamente el precio que tenía hace un mes y medio el precio que tiene hoy cambió totalmente ya no es el mismo siendo que estaban ya pactados o mínimamente arreglados con los proveedores normales así que estamos hablando solo de un cambio de aceite que es ni para empezar en sacar una cuenta bien 43 minutos pasaron de las 11 de la mañana señor director podemos ir a una pausa nos acomodamos y volvemos con este todo campo del día de hoy ahí estamos siguiendo siguiendo la pausa ya viene ahí está descubrí la elegancia y el confort en cada rincón de tu hogar nuestros sofás cautivan con su diseño innovador y su comodidad incomparable sumergite en un universo de estilo y armonía visitanos en sabio 698 San Nicolás de los Arroyos Velvet la elección de los exigentes velvetconfort.com la elección de las 11 las 11 y Autoservicio La Marta Autoservicio La Marta Somos Calidad Carmen del Sauce Pollos frescos de calidad Desde Acebal a todo el país Style Center Potenciación y chipeo de todo tipo de autos Repuestos de motos Pintura a fuego de llantas Polarizados Escapes Pulido y detallado de pintura Banco de pruebas a rodillo Para autos y motos Un centro de servicios integrales Para el amante de los fierros Style Center Acebal Buscanos en Instagram Style Center O visitanos en Roque Sainz Peña 152 Acebal, Santa Fe De todo campo de hoy Muy contentos Nuevamente repetirlo Si usted se está enganchando ahora Al programa Bueno, con la premiación Que tuvimos en el día de ayer Pero eso no quita Que tenemos que trabajar Germán, tenés un pedido Para hacer al DIRE Acerca de unas notas Sí, tenemos para Compartir con ustedes Si el señor director lo dispone La primera nota Que es un balance De Ha habido Congresos y ferias Durante Estos días pasados Tenemos el balance Del Congreso de Coninagro En primer momento Para compartir con ustedes Cuando el señor director Lo disponga Bueno, el viola Auxirica Presidente de Coninagro Acaba de finalizar El Congreso Con gran concurrencia Quiero que me des Tus primeras impresiones No solamente Los que estuvieron presentes Les voy a decir Que estamos muy conformes Por streaming Nos siguieron 600 Participantes más Lo de Fericerdo Fue en Marcos Juárez Fue el 24 y 25 de agosto Y de ese punto de vista Estamos muy conformes Con los logros Que hemos obtenido Porque estamos Instalando Una renda a futuro No solamente Que le estamos pidiendo A la política Respuestas A los problemas Que hoy tiene la gente A los problemas Que tienen los productores A los problemas Intensificados Por las inclemencias Climáticas Sino también A los problemas Que tiene la gente Porque nosotros Cuando hablamos Hablamos de la inflación Hablamos de la alta Carga impositiva Y todos Las padecemos Y creo que también Instalamos la agenda De que a futuro Tenemos un faro Una oportunidad Que nos va a presentar El hecho de las demandas Que tiene el mundo Por alimentos La demanda Que tiene el mundo Por energías Por biocombustibles ¿Sabes qué? Argentina tiene todo eso Para aportar Vinieron también Dos candidatos A la presidencia Que dijeron Lo suyo ¿Qué impresión Te causó Lo que escuchaste? Bueno Creo que En muchos casos Respondieron En el sentido De lo que ya Veníamos escuchando Me gustó mucho La respuesta Que nos dio Patricia Bullrich Con respecto A cuando le dijimos Cómo pensaba De aquí a futuro Trabajar Por los acuerdos Y los consensos Y fue muy sincera La sentí Muy sincera Cuando dijo Los acuerdos Y los consensos Sí Pero en los temas Que son importantes Y no en aquellos temas Que por especulación Partidaria Individual O personal Podamos hacer Tengamos que hacer Un acuerdo Y yo la sentí Muy sincera Y se lo reconocí Se lo valoré Después cuando la saludé Y creo que también Le mostramos Los productos Que desde Coninagro Desde nuestras cooperativas Producimos Conjuntos Con nuestros productores Con nuestro personal Y creo que Desde ese punto De vista A ver Lamentablemente No pudieron No respondieron A nuestra invitación Muchos Candidatos Ministro Massa Bueno Todos sabemos Que está En el Fondo Monetario Internacional En este momento Dado los problemas Que acusan Al productor Pero Creemos Que justamente Las palabras Que tuvimos Con un candidato Gobernador Con un candidato Que es gobernador Y quiere ser presidente Fueron muy enriquecedoras Porque cada uno De ellos Pudo hacer su aporte Pudo dar sus Explicaciones Sus razones Y bueno La gente Escuchará Y tomará Sus decisiones Ahí estamos Nuevamente Tratando de llevar Adelante El programa Del día de hoy Y Germán En un ratito Cuando nos Acomodamos Vamos a estar Con otro De los eventos Que estuvo Pasando En esta semana Son muchos Donde bueno También se está Charlando Sobre el tema Precios Hay empresas Que están Demorando Algunos Algunos Productos En el En el caso De lo que estaba Comentando el Gaby Bueno Están teniendo Stop Pero hay algunas Otras que no Pero bueno Se sigue La vida Se sigue Desarrollando No sé si Con normalidad Pero bueno Tratamos de llevarlo De la mejor De la mejor Manera posible Como para Poder encaminarnos Hacia un futuro Que a lo mejor Puede ser Puede ser Un poco diferente Hay un detalle Creo que Que de tener en cuenta Más allá Que el detalle Político Que no es menor Lo que va A seguir pasando Con el tiempo Lo que va A suceder Con el medio ambiente Que es lo que sucede Porque si bien Esta mañana Tuvimos una helada Importante Y ahora La temperatura Ha cambiado Totalmente Días ventosos Mucho calor Mucho frío Que me parece Que a nivel De cultivos No creo Que le venga Tan bien O sea Se tiene que adaptar No sé si Al futuro No vamos a estar Que O sea Incluso los semilleros Y en los diferentes Laboratorios Estar pensando En un ambiente Mucho más tropical Pero bueno Siguió habiendo eventos Siguió Muchos productores Y agrupaciones Teniendo En cuenta Lo que va A suceder De aquí en más Lo que pasó Pasó Pero pasó Pero hay que tener En cuenta De qué pasó O sea Porque hay repercusiones Que están apareciendo Ahora Vencimientos Cuestiones Con el dólar A qué dólar Si conviene Hacer el canje De semilla Si qué conviene Si irnos un poco más A lo que es la ganadería El tema Porcinos Y creo que En cuanto a porcinos Me parece que hubo algo Dentro de la semana Que vos nos comentás Germán Qué es lo que estuvo Aconteciendo Como para que nos Actualicemos un poco Sobre este tema Si Roberto En estos días pasados Puntualmente El día 24 y 25 De agosto En Marco Juárez En INTA Marco Juárez Que siempre A pesar de que En algún momento Se Menospreció El trabajo Del INTA Hubo un ida y vuelta Una intención También Que lo comentamos En su momento Desde el gobierno De expropiarle Las tierras Al INTA Que yo creo Que son ideas Que muchas veces Me parece Que se Se sueltan Así Al azar Sin ningún análisis Previo Que llevan A estas cosas De idas y vueltas De medidas A tomar Y después Cambios Rotundos En los pensamientos Que no llevan A nada Como te decía Lo que nos comentaban En el congreso De Coninagro También Reunirse Las partes Conversar Y charlar Sobre el futuro Teniendo la previsión De lo que ya pasó Como dijiste Roberto Y pensando a futuro Y tratando De poner en claro Las reglas Que van a venir Algunos De los que Se estaban Analizando En hacer Campaña Tanto de soja Como de maíz Están dudando Más que nada Por la irregularidad Del mercado Y de las reglas Aquellos que se dedican Al sector ganadero O al sector porcino Lamentablemente Están expuestos Más aún Que el productor agropecuario Porque el tiempo De espera De los resultados Es mucho más largo Un poco menos En porcino Más largo En ganadería Pero bueno La gente sigue trabajando El INTA Marcos Juárez Sigue trabajando Y el 24 y 25 de agosto Hubo Una Fue la Feri Cerdo Para no equivocarnos Que se realizó Ahí En Marcos Juárez Y el señor director Nos va a poner En nota Para ver Cuál fue El balance Cuál fue El cierre De esta Feri Cerdo Que se produjo En INTA Marcos Juárez Realmente Estamos muy felices Por este trabajo Que es un trabajo Histórico De INTA Marcos Juárez Ya lleva 25 años Feri Cerdo Esta es la Decimocuarta muestra Y la verdad Que venimos creciendo Muestra tras muestra Fuemos un poquito Interrumpidos Por la pandemia Hicimos una versión Digamos digital Que De capacitaciones Durante la pandemia Pero lo importante Es un lugar de encuentro Donde profesionales Técnicos Empresas Vinculadas al sector Encuentren todo lo necesario Para progresar Y para generar Una producción porcina Mejor para nuestro país Bueno, INTA Tiene dentro De nuestro marco De funcionamiento Tenemos varias áreas De trabajo Y concretamente El área producción animal Tiene tres grupos Tenemos el grupo Sanidad animal El grupo Sanidad animal Es el que está Capacitando En el tema Necropsias Y lo que tiene Como interesante Tiene un laboratorio Habilitado Que es el laboratorio De referencia En el SENASA Para enfermedades Zoonóticas Y de alguna forma Este laboratorio Brinda información De carácter privado Y público De la aparición Y de ocurrencia De enfermedades Y de hecho Su trabajo Es muy importante Al punto De que en momentos De pandemia Un grupo De profesionales De este sector Se dedicaron A hacer análisis De COVID Cuando le dijimos Al Ministerio de Salud De la provincia De Córdoba Que INTA Se iba a involucrar En el tema Que estábamos Con el equipamiento Disponible Primero dijeron Son veterinarios Y yo le dije Son doctores Veterinarios Porque la mayoría Tienen doctorados Y son profesionales De altísimo nivel Y de hecho Han tenido una labor Destacada Durante el año De la pandemia En COVID Bueno, esa es una anécdota Del equipo de trabajo Bueno, y felicitar A todo ese equipo Que tiene usted a cargo Aquí en esta experimental Que realmente es Una experimental modelo También en la Argentina Sí, totalmente Bueno, esta es una muestra Exclusiva del sector porcino Del grupo porcino Pero también mostramos Otras ofertas tecnológicas Que tenemos Desde la experimental Como el módulo periurbano Que se dedican Básicamente A generar Alternativas productivas En áreas Con limitaciones De aplicación De fitosanitarios A áreas cercanas A localidades Y de alguna forma Buscar sistemas productivos Que sean Por un lado Más sostenibles En el sentido De evitar O reducir El uso De fitosanitarios Y generar Digamos Una producción rentable Obviamente No es fácil Pero es un esquema Productivo Que ha tenido Realmente resultados Muy buenos Y también tenemos Trabajos Muy interesantes En otras áreas Somos sede Del programa De mejoramiento De trigo La gente de trigo Tiene 20.000 parcelas Por año Tratando de seleccionar Y generar Nuevas variedades Con mayor potencial Productivo Con mayor resistencia A enfermedades También tenemos El grupo soja Que coordina La REXO La REXO Es la red nacional De cultivares de soja Este es un trabajo Que ya para Marco Juárez Lleva 40 años Donde todas las empresas Muchas multinacionales Confían en el INTA En la evaluación De sus cultivares Y coordinamos Más de 70 ensayos Por año En todo el país Desde Salta Hasta el norte De la Patagonia Desde San Luis Hasta Corrientes Donde se evalúan materiales Y en plena pandemia Cosechamos todos los ensayos Estaba la Argentina Sitiada Y nosotros De alguna manera Logramos cosechar Y brindar esta información Y estos convenios De vinculación Tecnológica Son muy importantes Para la institución Porque además Brindan financiamiento Gran parte Del financiamiento Nuestro Viene de fuentes privadas Por estos vínculos Virtuosos Que tenemos Con el sector privado Bien 59 minutos Pasaron de las 11 De la mañana En este todo campo Todo campo dinámico Contentos Alegres Todo el equipo Lo volvemos a repetir Y bien Pero nos tenemos Que ir con los mercados Bueno Y para hacer Una acotación A todo esto Bueno El sector agropecuario Dentro de toda la cadena Sigue Sigue trabajando Con vista al futuro No tenemos otra alternativa De que pase esto Vamos a ver Qué va a pasar Con la cuestión financiera O qué va a pasar Con la cuestión política Generalmente Con la cuestión política De lo que se viene De aquí en más Donde vamos A tener un año Cargado de elecciones Dentro de muy poco Están las elecciones provinciales Después ya vamos a estar En las elecciones nacionales Y vamos a ver Qué pasa Si tenemos Una segunda vuelta o no Y vamos a tener Cinco elecciones Por lo menos nosotros Aquí en la provincia De Santa Fe Donde va a marcar Seguramente Alguna definición En cuanto a lo que Va a pensar Cada uno de nosotros Como productores agropecuarios O por lo menos Los que difundimos Estos temas Variación en los precios Precios que por ahí Han tenido Altos y bajos Vamos a tratar De incorporar En el próximo programa Lo que va a ser La situación ganadera No queremos Meternos todavía En ese terreno Porque todavía No tenemos La posesión justa Como para poder Llevarle a su casa Toda esta información Pero sí Lo que tenemos Son los mercados Granarios Lo que pasó Durante la semana Donde a mí me parece Que no alcanza No alcanza El movimiento en sí Y con toda la cadena Y cantidad de impuestos Que tiene el sector agropecuario Pero para eso Me voy con vos Germán Para que nos cuentes Cómo cerró El mercado Y ya prácticamente En el cierre Del programa Del día de hoy De todo campo Sí Roberto Vamos a lo que es El mercado Con el cierre Como siempre Al día de ayer Bueno En soja Estamos igual No hubo Más allá de que en la semana Hubo alguna variación El cierre del día de ayer Fue exacto Al día sábado anterior En 13.000 Maíz En 6.600 El trigo En 8.600 El sorbo 8.400 Y el girasol En 11.500 Lo que es En cuanto A lo que El mercado De valores A futuro Estamos en soja Ha tenido Un leve repunte De entre un 4 y 5% Con las ventas De noviembre Enero Mayo y julio Con unos valores Aproximados Entre 509 Y 515 Dólares Para maíz Ha bajado Un poquito Lo que es maíz En Algunos de los meses Por ejemplo Ha habido baja En merma De casi Un punto En lo que es La venta En diciembre Y marzo Y marzo Del 2024 Para el mes De julio Por ejemplo Fue al revés Hubo un repunte De un punto Dependiendo De la fecha De venta Ha habido Esa variación Y lo que tenemos Es entre 192 dólares Y hasta 202 dólares En cuanto a trigo Hubo una retracción En el mercado De un poquito Más De un 3% En todas Las posibilidades De los meses De venta Con 228 Como mínimo Y 247 Como máximo Esos son los precios En cuanto a harina Y aceite Hubo Una leve mejora En la harina Y una importante Mejora En la venta Futuro Para el aceite Estando En 466 Y 1471 Lo que es El aceite Para El mercado A futuro Estos son Los precios Del mercado De granos Que en general No tuvieron Demasiada Variación Con lo que Respecta A la semana Anterior Lo que si Vos dijiste Roberto Diste en un punto Que es interesante A tener en cuenta Para futuros programas Lo que es La parte Impositiva Muy alto La consecuencia De los impuestos Sobre el sector Agropecuario Y a la expectativa De ver Qué es lo que va a pasar A futuro Pero no tanto Más allá Porque el productor Ya tiene que empezar A ver los números Para la próxima Campaña Eso vendrá Dependiendo De quién sea El que Tome El mando Del país A partir del mes De diciembre Bien Nos vamos Germán Si señor Nos vamos Nos vamos Javi Nos vamos Nos vamos Y bueno Nuevamente compartiendo Con todo el equipo Con todo el equipo Ahora nos voy a Nombrar a todos Nuevamente El premio Del día de ayer Muchísimas gracias Y esto Creo que fue Lo que pasó Nos retiramos De esta manera Adire Abrazo grande Para vos Y para todo el equipo Nos encontramos El próximo sábado En esto que denominamos Todo el campo 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 Entrega de los premios A STC Desde San Martín De las Escobas Estamos transmitiendo Para todo Santa Fe La devolución Del jurado Dice que todo campo Es correcto Informativo Con buen ritmo De la entrega De información Tan necesaria Para los productores Rurales De la zona Todo campo Net Acebal Ganador Del premio Categoría Agrario A Recuerden que las redes Sociales de ASTC Com Ar Ahí pueden estar Arrobando cada una De las fotos Y comentando Esta vigésimo cuarta Entrega de los premios Desde San Martín De las Escobas Bueno Muchísimas gracias Al jurado Muchísimas gracias A la asociación Muchísimas gracias A Canal 4 Acebal A Net Acebal Por darnos La oportunidad Que por ahí No tenemos En los canales abiertos Así que eso Está muy bueno Para que los cables Puedan seguir adelante La verdad que sí Un año muy complicado Con la sequía Un año muy complicado Para el sector agropecuario Y nosotros Con todo este equipo Tratamos De llegar a la gente Que es como nosotros Que es parte nuestra Que es parte del campo Muchísimas gracias Gracias a todos Muchas gracias Por sus palabras Y así recibían Y se llevaban Este premio En el género agrario Categoría A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!